Nosotros por este sentido hemos propuesto formalmente que se nombre de manera urgente una junta interventora para la oficina de Viena EPRS y se realice una auditoría exhaustiva que cubra el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015. En tal sentido, señor Antina Ciudadano Ramírez, nosotros en los próximos días vamos a solicitar una orden de aprehensión con la correspondiente alerta roja hacia su persona por los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación. Aquí nadie puede cubrirse en un manto de una supuesta mitología falsa. Usted está señalado por todo, incluso la opinión pública nacional, como uno de los principales desfalcadores irresponsables de la quiebra, no del prestigio, de la quiebra corrupta de PDVSA. Hemos visto cómo de manera impecable, impecable, el Ministerio Público no sólo avanzó en las investigaciones, sino en las acusaciones, de las cuales hablaremos la semana que viene. Acusaciones que ya se concretaron a varios de los gerentes que usted de manera delictiva defiende. Estamos hablando de 70 gerentes. Han tenido el derecho a la defensa, el debido proceso, han presentado sus alegatos, pero las pruebas han sido tan demoledoras en el maquillaje de cifras en Oriente, en el sabotaje en Petrozamora, en Occidente, en el arrase total con la sobrevaloración de contratos en la faja petrolífera del Orinoco, en el caso bochornoso del buque chatarra, en el caso de la devastación de cereales en PDVSA Monaga. Ahora, ¿se dice entonces de esto qué? Que son personas que no merecen ser enjuiciadas, pero sí merecen ser enjuiciados el que se roba una harina pan o el que supuestamente es señalado por llevarse un celular. Pero estos entonces son intocables según su criterio y ahora una tremenda sorpresa. Se solicitaba cuando comenzamos esta lucha, muy difícil, muy gallarda, muy firme, contra la corrupción en PDVSA, que no hubiese intocable. Y el nombre suyo, Rafael Ramírez, era el más mencionado, el 100%. Ah, ahora que hemos llegado a estas conclusiones, pretenden algunos blogueros seguramente pagados. El palangrismo hace su agosto con la corrupción. Ahora decir que usted es la víctima. No. Si usted fue señalado hasta hace poco, hasta antes que arrancara toda esta gesta valiente para descentar PDVSA, que es recuperarla para qué? Para la economía social, para el pueblo, para nuestra soberanía. Porque si no interviene el Ministerio Público en todos estos temas a partir de agosto del año 2017, ¿dónde estaríamos ahora? Ahora.